hey amigos otra vez aquí blazer ss con todos ustedes sean bienvenidos a este nuevo vídeo algo aquí que anda haciendo ahora sí que de ocioso que no tengo mejores cosas que hacer ahorita seguimos en cuarentena pero bueno este voy a hacer una pequeña lamparita rgb con control remoto no es gran cosa para los que lleguen a criticar porque luego nunca faltan pero bueno aquí lo que vamos a utilizar pues es este tira de led rgb tenemos su respectivo controlador y su control remoto ok aquí estamos utilizando de las tiras de esas lámparas led que venden como la que está allá arriba estamos utilizando este tipo de plástico de una tira que pues está descompuesta yo la he recortado un poco más o menos tiene unos 80 centímetros y bueno pues por acá tenemos su mica transparente y pues para darle un poquito de estética las tapitas que llevan las orillas entonces aquí lo primero que voy a hacer es con cinta de doble cara acabo de poner aquí unos trozos que me van a ayudar a fijar la tira de led entonces vamos a ir haciendo el montaje y pues espero que en este proyectito les guste ahorita voy a poner la tira de led y ahorita continúo con ustedes en el vídeo muy bien amigos aquí lo que ya llevo es de la tira de led montada en la digamos en la tira de plástico aquí vemos que más o menos coinciden todos los leds uno con otro están como que al parejo y pues lo que voy a hacer ahora es soldarlos como los voy a soldar en este extremo voy a puentear todo lo que son este positivo con positivo rojo con rojo azul con azul y verde con verde vamos a ver si logra enfocar esta porquería teléfono que tengo bueno pues no ahí está ahí tenemos positivo con positivo quedaron juntos y pues ya sería lo que sería sido así como que en puentes en un así de adentro hacia afuera puentear más con más verde con verde rojo con rojo y azul con azul entonces de este lado tendríamos lo que sería la entrada a la tira de leds lo que vendría siendo el cable que viene del controlador y puedes por aquí poner el infrarrojo para el control en este en esta como cejita que nos queda aquí entonces voy a hacer el montaje y ahorita les muestro cómo queda bueno amigos pues continuando con el vídeo aquí ya puse lo que son los cables para conectar la tira de led al controlador y aquí tenemos lo que sería el conector al controlador ok tenemos este lado la tapita de lo que es la barra de plástico ya esté le he puesto el conector para la alimentación de la tira y lo que sería el infrarrojo para el control y acá de este lado observamos este a ver todos mis soldados ahí bien padres el puente que le echo a la tira he ocultado los cables por aquí adentro pues por seguridad no más que nada para que no vayan a andar este suelto ni se vayan a desconectar entonces vamos a hacer una una prueba a la tira aquí tengo ya lo que es el el cable para la tira la conecta un eliminador de 12 voltios y pues vamos a conectar de este lado vamos a ver no me cuesta mucho trabajo porque no me estoy ocupando una mano ahí está miren ya está funcionando nuestra tira vamos a ver este si agarra el control remoto hay que quitarles una un plastiquito que viene aquí para para proteger la pila y este plastiquito no si lo alcancen a ver y pues vamos a ver si funciona miren digo es como les digo no no es gran cosa pero así que aquí en mí en mi ocio ya tenemos no para controlar esta palabra quiero poner como como luz de noche que mejor que tener algunos efectos para la hora de dormir no entonces dejen este la armo bien con con la mica y ahorita les enseño bien bien el resultado bien amigos pues aquí tenemos ya el montaje final de esta tira de led como ven pues se ve bien muy bien digamos que tiene buena buena estética vamos a probarla a ver qué tal ya está conectada de ahí está el infrarrojo para el control remoto entonces vamos a prenderla ahí está miren vamos a checar colores rojo verde y azul también en el control verde rojo azul y blanco los efectos este es como que mi favorito este efecto donde donde va cambiando dos colores de dos colores en dos no se alcanza a distinguir ya que por por la mica posee se vuelve difusa la luz pero aquí lo que hace es este por ejemplo se quedan verde y rojo y se va apagando el azul luego entra el azul y se va apagando verde y así sucesivamente van van este intercalando los colores pues vuelvo y les repito a lo mejor este pues para muchos no será gran cosa esto no pero pues francamente el propósito de este vídeo de este proyecto es que pues vean ustedes que se puede hacer con las tiras de leds con sus controladores control remoto lo que se puede hacer con a lo mejor lámparas de leds que ya están descompuestas que prácticamente no no se tiran a la basura se puede a lo mejor adaptar este de una lámpara de leds blanca vuelvo y les digo como estas que están aquí arriba puede sacar la tira que está descompuesta y adaptar las rgb todo queda su imaginación lo que puedan hacer con estas herramientas y pueden hacerlo para iluminación para su casa iluminación para para audio todo pues ahora sí que todo se limita a su imaginación y bueno amigos pues no me queda más que agradecer a todos los que han apoyado el canal es su canal recuerden en este canal manejo pequeños proyectos de electrónica que les puedan servir que les puedan aportar conocimiento despertar curiosidad obviamente con precaución aquí estamos hablando de electricidad aunque esto es bajo voltaje pero por ahí tengo algunos proyectos que si manejan unos voltajes más grandes pero pues ya saben agradezco de verdad a toda la gente que ha tenido la confianza de preguntarme pues por las bocinas los planos en el caso por ahí del vídeo de la bocina amplificada todos los que me han pedido ayuda agradezco mucho la confianza que me han dado para que yo les brinde el apoyo que está en mis manos para que pues ustedes puedan arreglar sus cosas y armarse sus proyectos entonces amigos este pues hasta aquí con ustedes blazer sc esperen más vídeos nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho